Como se pianta la vida, como resongan los años En Calajari te sacaba a bailar y nunca me dijiste si, ni siquiera emitía sonido Por lo menos te invité a tomar un café, treinta y pico años después me lo aceptaste Y alguna vez tenía que caer Alguna vez tenía que caer No, 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 es una cosa increíble No, vos sabés que no me acuerdo, es el día de hoy que no me acuerdo cuando me sacabas a bailar ¿Sos de no recordar? ¿De olvidarte? Es raro que me olvide, me olvido mucho las caras, mucho me olvido las caras A veces me da vergüenza Pero esta cara es difícil No, sí, 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 pero no, 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 soy de olvidarme mucho las caras Las caras y los nombres, es un problema que siempre tuve ¿De chiquita? De chiquita, de chiquita Bueno, Matías, vos, ¿qué querés? Café Dos cafés en jarritos, mirá, ya están ahí Ahí viene Matías Bien ¿Y qué se siente? Buenas noches Hola Permiso Pero sí, Matías Dejamos por acá Bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, negro, recién salgado Qué lindo Gracias 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 ¿Vos querés poner endulcorante al café? No, azúcar ¿Azúcar? Azúcar Claro, ¿no tenés diabetes? No, yo no tengo diabetes Dale, tranquila ¿Qué se siente después de 30 años que te haya aceptado el café? Me descolocaste No, pero yo quería bailar con vos cuando vos tenías 20 y yo tenía 17 Alguna vez vamos a bailar, alguna vez vamos a bailar Mónica de Batista, la invitamos al quinto, es el quinto este, ¿no? El quinto programa de cómo se pianta la vida Se pianta Uff Naciste Rápido Naciste 24 de junio del 67 24 de junio del 65 56 Perdón, 56 56 Naciste en Giles En Giles, sí, sí ¿En el hospital? En el hospital ¿A qué hora? Dos de la mañana Por cesárea Como yo a mi vieja le rompí de la bola Rompí, rompí Claro En esa época estaba el doctor Torres Fue el cirujano O sea, por cesárea Por cesárea Por cesárea ¿Y ustedes vivían en Villaspil? En Villaspil, siempre Siempre Siempre, 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 sí Siempre ¿Tu viejo qué hacía? Mi viejo cuando yo nací hasta los 7 años tenía carnicería En esa época En el local Él trabajaba mucho con la gente de campo Pero no se acostumbraba A que vayan a la carnicería Se acostumbraba a hacer reparto En todas las casas y estancias ¿También había mucha gente en el campo? Mucha, mucha, mucha gente ¿Hace 60 años atrás? Sí, sí, sí Mi viejo tenía, bueno, el rastrojero Que era la 4x4 de esa época Exacto Y si no, cuando llovía tenía un sulky Y me gustaba acompañarlo Mi viejo salía a las 4 de la mañana ¿A las 4? A las 4 de la mañana empezaba el reparto Que la gente dejaba las cositas esas Para guardar la carne Sí, tipo cajas Con tejido La del tejido Entonces mi viejo iba y dejaba No te encargaban la milanesa cortada Te encargaban el pedazo de pulpa O el trozo de carne con hueso Era por trozo Era por trozo Era por trozo Y que siempre decían Que no sabían qué hacer Para que yo no me despierta a esa hora Para no acompañarlo ¿Pero vos cuántos años tenías ahí? Yo tenía 4, 3, 4 años ¿Y te acordás de eso? Muy poquito Me acuerdo No sé si por lo que me contaban O por recuerdo propio Pero muy poquito ¿Y tu vieja más de casa? Mi vieja más de casa Y además ayudaba en la carnicería Que en aquella época Aparte Se carneaba Estaba permitido carnear Y sí Estamos hablando de 60 años atrás Sí, sí, sí Mi viejo compró ahí en Villa Espín Yo nací en el 67 Mi viejo compró en el 65 Se casaron en el 66 Y ahí arrancaron con la O sea un tiempito antes Había arrancado con la carnicería ¿Y a dónde? ¿Era extenso el recorrido? ¿Para repartir? ¿Y ya eran las 4? ¿O salía a las 4? Porque a las 8 tenía que abrir la carnicería No, no sé si tenía que abrir a las 8 Porque estaba mi vieja Atendiendo también Que mi vieja cortaba con la sierra eléctrica O si no con el cerrucho Con el cerrucho se cortaba en ese momento No sé si había que volver a algún horario Eso no me lo acuerdo Pero sí, sí, era Hasta pasando el peaje Tenía clientes que vivían en los campos En la estancia de Cobo Había mucha gente Mucha, mucha gente había en la estancia de Cobo Tres o cuatro veces más que ahora Ahora no sé qué queda No sé lo que quedará ahora Además de eso La zona de Villaspil era completamente poblada Es decir, la gente vivía en el campo La gente vivía en el campo No había tanta gente en Villaspil Porque éramos muy pocos los vecinos Que vivíamos ahí Muy pocas casas había A partir de los... Después del... A fines del 80 comenzó el éxodo Del 70 ya empezó a poblarse un poquito más Lo que es la... No, no, pero el éxodo la gente se... Sí, sí, sí En el 75 Del 75 al 80 Y se fue mucha gente del campo Y después a final del 80 A finales del 80 mucha más Y ahora queda poca Es decir, queda gente que viene el fin de semana Sí, sí, sí Que compró de otros lados y... Y se han tirado muchas casas La gente se iba y desarmaba las casas En muchos campos Y si no quedaba el ranchito ¿Y hay más gente viviendo en Villaspil ahora Que hace 40, 50 años atrás? Sí, sí, sí Hace... Es más, yo me acuerdo de tener No sé, 15, 16 años Me hice un censo Un día éramos 50 y pico En el pueblito Éramos... No me acuerdo si llegaba a 51, a 49 Éramos muy poca gente que vivía Que vivía ahí en el pueblo Y te movías con la independencia Con la independencia Primero era la empresa Rojas me pareció O la Lujanera No me acuerdo cómo se llamaba Había otro colectivo La Florida me parece que era la empresa Puede ser Yo era muy chica Pero me acuerdo que era el colectivo doble camello Se le decía Venía con el techo un poquito más alto Atrás que adelante Pero a partir del 73, 74 La independencia La independencia Sí Había que esperarla la independencia Y en la ruta de una mano Bueno La ruta de una mano Con un 20% del tránsito que hay ahora Sí, pero yo me acuerdo los domingos Por ejemplo, a las 6 de la tarde Venía mi tía con mis primas a visitarnos Y era imposible cruzar la ruta Imposible cruzar la ruta Del tráfico Del tránsito que había ¿Tenés una hermana? Tengo una hermana ¿Se llevan? Cuatro años ¿Tienes 51? 51 51 52 52 52 52 52 ¿Cuatro años se llevan? Cuatro años ¿Esperaron un poco? Un poquito Un poquito ¿Y fuiste la que te dieron todas las mañas? Porque fuiste la primera Los cuatro años Llegó la segunda Fui primera De parte de mi mamá Fui primera nieta Primera sobrina Yo tenía a mi tío Que además era mi padrino El hermano de mi mamá Que nos adorábamos Tu mamá Di Lorenzo No, mi mamá es Benavides Benavides Mi mamá es Benavides Era Benavides Este ¿Cómo ves? Y bueno, sí De parte de mi tío Y de mis abuelos Sí Sí, me daban Me daban todos los gustos Más allá de lo que me contás De esto que Tu viejo te llevaba Cuando tenías cuatro años A repartir la carne ¿Qué recordás de tu infancia? ¿Jardín? ¿Primario? No, jardín no No, jardín no hice Jardín empezó Empezó después Me parece que mi hermana Llegó a hacer jardín En Villaspil Un tiempito Yo hice la primaria Hasta cuarto grado En Villaspil Y después me pasaron Al colegio nacional ¿Hasta qué año? Hasta cuarto grado Hasta cuarto grado ¿Y por qué te pasaron A la nacional después? No, no me acuerdo La verdad no me acuerdo Y mi hermana Viajaba todos los días Mi hermana ya empezó Primer grado ¿Te traía tu vieja? No, no, no Tomábamos el Claro, antes Tomábamos el colectivo Antes subías al colectivo Sí, subías al colectivo Y venías segura En el colectivo Venías segura ¿Y acá lo mismo? Acá también ¿Y había algunos otros chicos Que venían a estudiar acá? ¿Y coincidían de Villaspil? Algunos venían Más del lado de Luján Había un par de chicos Que venían Más del lado de Luján Y después De la primaria No De la secundaria Sí, ya estaban Las chicas de Traverso Mariela Carina Y Ay, no me acuerdo La otra hermana Y había otros chicos más Que venían O sea Quinto, sexto y séptimo Lo hiciste en el nacional Quinto, sexto y séptimo ¿Y después seguiste en el nacional? Después terminé La secundaria en el nacional ¿Hiciste la secundaria Porque vos querías O porque medio que te obligaron Hay que estudiar Y hay que estudiar ¿Vos tenías ganas? Había que hacer la secundaria Sí, sí Fui vaga Fui muy vaga Pero me gustó la secundaria ¿Vaga por qué? Vaga No me gustaba estudiar No me gustaba estudiar Pero tenía ¿Te llevaste mucha materia La secundaria? Sí, repetí ¿Repetiste? Sí, sí Repetí cuarto año ¿Cuarto? Cuarto Porque el quiebre es tercero Si ya pasaste tercero Antes Estamos hablando De la década del 80 Si pasabas tercero Que era el quiebre Terminabas Había un tema conmigo Yo no Era vaga para estudiar Pero si yo tenía ganas Escucha Tenía ganas De dar bien Una lección oral O un escrito Tomaba la independencia En Villa Espil Y venía Terminaba El colectivo Doblaba en Rivadavia y Urquiza Nos dejaba en la esquina Leía Yo me sacaba un 10 Tenía mucha facilidad Mucha facilidad Para retener Para retener Sí, porque estudiar de memoria No sirve No Es leer y Tenía facilidad Para comprender el texto Claro Tenía mucha facilidad Y me sacaba un 10 Pero era vaca No me gustaba No Me arrepiento Me arrepiento mucho Aprendí mucho Aprendí mucho Con los profesores y maestros Que tuve En esa época Aprendí muchísimo Muchísimo Era distinta la enseñanza No sé Aprendiste pero no querías estudiar No quería estudiar Y bueno, éramos A ver, a los pibes ahora igual Éramos vagos Pero éramos vagos lindos Te daba estudiar Pero le dabas bola a los profesores Yo también tuve muy buenos profesores Y tuvimos más o menos Más o menos los mismos profesores Y sí Sí Igual vos hiciste Vos fuiste a nacional Yo empecé Perito mercantil Primero, segundo y tercero Francés o inglés Inglés en Perito mercantil Y francés en 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 bachiller En bachiller Sí, bachiller Porque después tenía El bachiller Con la invitación docente Claro El BOT Que ahí Era cuarto y quinto Pero era más para los Los que querían seguir magisterio Para los que querían seguir magisterio Claro Bien Bien marcado Bueno Y me gustó mucho El francés Yo A mí me obligaron Me obligaron Me hicieron estudiar inglés No me gustaba No me gustaba Nunca me gustó He ido a la Cultural inglesa A dar exámenes y todo ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, sí En la calle Suipacha Este Pero nunca me gustó el inglés Y el francés En dos años que tuve De la secundaria Que aprendes lo básico Yo me enamoré del francés Bueno, sí El francés tiene una particularidad Es un idioma más rico Sí Que el inglés Y el secreto para aprender francés es Bueno, como para A no tener faltas fotografías en el castellano Es aprenderte los verbos Sí El francés es un idioma que tiene mucho verbo Mucho 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 verbo Según dicen es difícil A mí no me resultó difícil A mí no me resultó difícil Es un poco más complicado Es un poco más complicado por los verbos Puede ser Puede ser Después el inglés El inglés que ves acá también es un idioma rico Pero yo digo que el inglés es un idioma más abreviado Puede ser Porque bueno, están al revés Vol es algo en inglés Y lo que se pronuncia primero está último Sí Te lo entiendo Te puedo llegar a entender algunas cositas básicas Yo calculo que otra de las cosas que me ayudó a entender más el francés Puede ser Yo tenía mis abuelos italianos Si bien hablaban un También eran un Castellano muy básico el que hablaban Pero en una de esas me ayudó a comprender más el francés Porque se asemejan bastante el francés con el italiano Son dos idiomas muy románticos Muy lindos Yo los veo como muy románticos El francés con el italiano ¿Laburaste mientras estudiaba la secundaria o no? Para ganarte el manguito vos ¿Tenías esa iniciativa? Sí, sí, sí Di clases de dactilografía Porque había ido a aprender con Mirta Dactilografía y Mirta Paulino Me había recibido Me había recibido de dactilógrafa Y daba clases de dactilografía Ahí está, tengo que mirar Si hay alguno de 18 o 20 chicos de dactilografía Era máquina La máquina de escribir Ustedes no entienden nada de eso Alguna vez, búsquenla Empezamos a escribir con eso nosotros Antes de la computadora Somos una generación privilegiada Porque pasamos por todos los cambios Muy, muy A comprender el teclado Para usar la compu Exacto Porque si no vos mirás el teclado y no entendés nada Eso nos ayudó mucho Las materias que ya no existen más Por ejemplo, estenografía Que era taquigrafía Digo, es una materia que Bueno, yo no la tuve Yo iba Cuarto y quinto la tuve Claro, porque vos terminaste En tercero te pasaste Cuarto y quinto Tuvimos estenografía Y yo decía esto Porque ya uno leía lo que Yo que siempre fui curioso Leía lo que Lo que se venía en 20 años Esto en diario no sirve para nada ¿Para qué nos enseñan esto? Igual No agarraba un símbolo Es un quilombo Y vos veías a los taquígrafos en el Congreso Con la velocidad que escribían Sí, impresionante El acta de la sesión Porque lo hacían de esa manera Claro, que después aparecieron las maquinitas Después aparecieron las maquinitas Y ahora ya está Ya ahora te va Un programa, un software te va traduciendo Y te va escribiendo lo que va diciendo Cada legislador Así que enseñaba dáctilo Enseñaba dáctilografía ¿Y con eso qué te bancabas? ¿Para ir a bailar? Sí, me bancaba para ir a bailar O para comprarme alguna pilcha Los llevaba a dar exámenes A los chicos en Olivos Allá estaba la academia central Donde Mirda nos había llevado a nosotros Que da la casualidad Que eran familiares de mi mamá Y bueno, ellos me dieron una mano Para poner mi academia ¿El récord de cuántas palabras por minuto tuviste? No, yo siempre fui un desastre No, no me acuerdo No, no, la verdad no me acuerdo Porque el último era escribir 60 palabras por minuto Yo te miraba el teclado Así de costadito No, no, no Nunca, nunca, nunca pude no mirar el teclado Nunca Sé dónde están las letras Pero nunca pude no mirar el teclado No dudas por si te equivocabas Ahora en el Word es fácil Ahora sí El corrector El corrector Además tener el corrector Se simplificó todo Creo De una manera que Por ahí uno va comprendiendo El lenguaje de los pibes ahora Porque una máquina te corrige Porque no Antes íbamos a buscar el diccionario Es muy cómodo Todo muy cómodo Nosotros teníamos El manual Capeluz Por ejemplo Tenía siempre el diccionario El diccionario El diccionario El diccionario Tenía a mano siempre Tenía dudas De cómo se escribió la palabra Y por eso prácticamente Yo no tengo falta de ortografía Y digo En ese momento era castellano la materia Nos enseñaron los verbos Nos enseñaron La descomposición de una oración El principio El nudo Y el desenlace De una redacción Claro Las reglas ortográficas Nos enseñaban Las preposiciones Y a dónde iban Claro Claro Uno se asusta Ahora o se espanta Pero bueno Esto no se lo dan a los pibes No Y otra cosa que te daban Por ejemplo Que yo veo mucho Los signos de puntuación Cómo usarlos Una coma Cuánto tiempo tenés que esperar Para seguir la oración Un punto y seguido Un punto y coma Un punto y aparte Admiración Interrogación Claro Dónde van Cuántos Y usarlos para leer Cuántos puntos suspensivos Tenés que usar Cuando terminás una oración Bueno Yo veo a veces 50 puntos suspensivos Y son 3 Fiesta de 15 ¿Fiesta de 15 tuviste? No No, no, no ¿Por qué no lo hiciste? No Porque justo ¿Te hagas relegada de pendeja? Yo siempre fui media solitaria A ver ¿Por qué? Media solitaria No, no sé Siempre fui De alejarme de la masa No, fiesta de 15 no Porque justo en ese año ¿Introvertida? ¿Por qué tímida? Sí, tímida ¿Tímida? Sí, tímida Muy tímida No, porque justo mi tío Enfermó ese año Que el 82 Y fallece Y era mi tío Mi padrino Y era un poco mi todo Y no Ni se pensó Ni siquiera pensé En una fiesta de 15 Bueno, terminaste el secundario Y ¿Qué hago? Dijiste Terminé el secundario Y No tenía mucha Fue una época muy renegada De mi vida Muy De 18 Sí, sí, sí Y querida ¿A quién no se renega los 18? Pero estaba muy renegada Muy renegada con el mundo ¿Pero por algo en particular o...? No sé Estaba renegada Por la edad Posiblemente Este No, a los 18 Cuando terminé de estudiar Empecé a trabajar Y Después ¿A dónde? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo Fue con el doctor Torres Justo el que me Secretaria del doctor Secretaria del doctor ¿A media cuadra Donde trabajas ahora? Claro Claro Ahí en el barrio ¿Cuánto estuviste con Torres? Y estuve Y el poquito tiempo que yo dejé Se fue a vivir a Córdoba Y estuve Eran un par de años ¿Vos egresaste en el 84? 5 85 Porque yo repetí Claro Nosotros en el 86 egresamos Claro, porque repetiste un año Claro, repetí ¿Y del 85 hasta ahí? ¿No se te ocurrió estudiar nada? No, no, no ¿A laburar? No Quería ser abogacía Sí Quería ser abogacía ¿Y ¿Empezaste? Empecé Empecé Pero se vino todo el despiole de la hiperinflación ¿O 89? Claro ¿Y ahí te bancaba tu viejo? Mi viejo Mi viejo, sí Mi viejo ¿El departamento? Una pensión Una pensión Una pensión Una pensión ¿Y la carrera? Y la carrera Pero ahí había pibes de giles estudiando Sí, sí, sí Muchos Muchos Había muchos, muchos de giles Pero yo te digo Yo siempre Aislada Siempre No sé por qué Pero siempre Siempre fui a aislarme ¿Hiciste terapia? ¿Alguna vez? ¿En tu vida? Hice terapia Pero hace un par de años atrás ¿Y no le ¿No abordaste eso? No, no, no Abordé el tema puntual Porque eso no se va Si no se trata No, no, no Sigo siendo Sí, sí, sí Yo sigo siendo muy introvertida Sigo siendo muy introvertida ¿Qué es el miedo a...? Porque fobia no tenés Ahora vamos a entrar de La historia de la radio y todo Fobia no tenés Digo Vos sabés que el ser tan introvertido Te genera Mucho conflicto interno Y mucha angustia Digo, sufrís Digo, si no lo tratás Estás sufriendo al pedo Puede ser No sé No Por algo en específico No sé No tengo Nunca me puse a pensarlo Nunca pensé en tratarlo tampoco ¿Y cómo terminó la abogación? No, me vine para Me vine para giles de vuelta ¿Cuántos años? ¿Qué hiciste? ¿Primer año? Hice primer Rendí algunas materias Sí ¿De primero? De primero ¿Y te volviste en el 89? En el 90 Porque después estuve un año más Este Y después me volví Noven... Sí, noven... Está... Sí, por ahí Por ahí ¿Y te volviste a buscar laburo? Me volví a buscar laburo ¿Y dónde conseguiste? Donde está el abuelo Tesoro Y había un geriátrico Ahí empecé a trabajar Había entrado para limpiar ¿Vos te das cuenta Que siempre estuvimos cerca, no? Siempre, siempre, siempre ¿Viste? Siempre estuvimos cerca Tan cerca y tan lejos Es más, si yo del fondo de Radio Val Te tiraba un cascote Me pegaba la cabeza Iba al geriátrico Ahí le contamos A la gente que no sabe Que donde está El abuelo Tesoro ahora Había un geriátrico Un hogar Primero fue la vieja clínica San Andrés Claro Después Apareció la San Fernando En la calle Moreno Esa era la clínica El establecimiento privado de salud De San Andrés de Giros Y bueno Después vino el geriátrico Después vino el geriátrico Que era No me acuerdo El médico de la doctora No me acuerdo Ay, no me acuerdo Bueno Y empecé Empecé como limpieza ahí Y estaba Rosita Chapá De enfermera Y a mí me encantaban Los viejos Yo estaba chocha Con los viejos Yo los adoraba Este ¿Entraste para De Mucama? De Mucama De Mucama Y un día me dice Me propuso Rosita Aprender algo de enfermería Sí, le digo Y le dimos para adelante Me enseñó a poner Inyecciones Suero Bueno Todo lo básico De enfermería Este Estuve varios años ahí Hasta que Me casé Ahí Ahí en el barrio Conociste a tu primer marido Claro Tengo que intuir Claro Que fue en Moquillo 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 Él estaba en el bar Él estaba en el bar Y en la heladería Claro No, la heladería No, ya no estaba La heladería En esa época Eso fue en el 92 Sí, 92, 93 Ya no estaba la heladería ¿Ya estaba cerrada? Sí, sí, sí Ya estaba cerrada Estoy casi segura Que estaba cerrada La heladería Este Y bueno ¿Te casaste? Me casé Y cuando me casé Dejé de trabajar En el geriátrico Y empecé En En la clínica San Fernando Como ayudante de enfermería Todo el embarazo Transcurrió ahí ¿Eso qué año era? 93, 94 Ahí en la clínica En la clínica San Fernando Como ayudante de enfermería Y ahí transcurriste el embarazo Ahí transcurrió todo mi embarazo Y ahí llegó tu primer hijo Y ahí llegó Agustín Agustín Que nació El 29 de junio del 94 Y bueno ¿Tu matrimonio terminó en divorcio? En divorcio, sí ¿Hicieron el divorcio legalmente? Sí, sí, sí ¿Cuántos años estuviste con tu primer matrimonio? Muy poquito Muy poquito No llegó el año Mi primer matrimonio No llegó el año No llegó el año Mi primer matrimonio Pero a ver Hay un montón de gente Hay gente que Acá hay historias en Gileca Hay gente que se separaron En la noche de bodas No, un poquito más De la noche de boda pasó Pero se arriesga esa historia Sí, sí, sí ¿De un matrimonio seguro? De uno por lo menos seguro Que fue la noche de bodas Ya fallecieron los dos Pero bueno Nos separamos Y habíamos puesto una heladería Donde estaba Calabrón Ahí al lado de Cérpico Habíamos puesto heladería Dejé de trabajar en la heladería Y comencé a trabajar en Caribe ¿Te acordás Caribe? La agencia de viajes Fue la primera La primera Esa estuvo en Avellaneda Donde está Luciano Busseñola Había una acá Al lado Había una acá No sé si no fue la primera Acá en 25 de mayo Pasando la Bartola En la casa de Marcelo Claro, en la de Marcelo Claro, ahí 22 días Esa, 22 días ¿Esa fue la primera? ¿Esa fue la primera? O la primera fue al lado De los Salacenos No, esa fue la segunda Debe haber sido ya Al lado de los Salacenos ¿Acá empezaste? No, no Yo empecé en la calle Mitre Mitre entre 25 y Rivadavia Mitre Claro ¿Dónde están los locales? Claro Que ahí empezó toda la onda De Remis, 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 Remis Claro Donde la gente Menem privatizaba La gente Con la indemnización Se compraba un auto Y ponía Remis Y terminó Bueno No es política esto Todo como terminó En el 2001 Señoras y señores Y no le han mentido Dijo Valas No Bueno y ahí en Caribe Este Conocí al papá de las nenas Volví a estar en pareja A Raúl A Raúl Estuvimos un tiempo Viviendo en Mercedes Cuando comenzamos la Cuando decidimos Vivir juntos Fuimos a ¿Cómo fue esa historia? Porque él era Remisero Él era Remisero ¿Y qué? Te miraba y te mordía Porque el Vasco es Yo lo odiaba Lo odiaba No lo podía ni ver Era renegadísimo ¿Viste que de la muerte al odio No hay un solo paso? ¿No hay nada? Nada No se para nada No, no, no Hasta que bueno No sé En el fondo no lo odiabas Algo te atraía No, no Yo no lo podía ni ver Encima el primer día Imaginate Yo Todavía Todavía Primero Mucha gente Aprendió a conocer El nombre de las calles Con los remises Porque la mayoría De la gente Era Andalo de Juan Que vive En la esquina Del almacén de Pedro Ponele Era así Este Bueno No me acuerdo Qué iba a decir Por apellidos Sí, por apellidos Bueno, no me acuerdo A qué venía todo esto Yo todavía Hago referencias En las calles A Estela le digo Donde vive Fulano de tal Pero qué calle ¿Cómo no conoces A fulano de tal? Claro No, gordo Me dice ¿Cómo lo conoces A fulano de tal? Lo que pasa Es que vos tenés 300 años Me dice No, yo me acuerdo De todo Sí, sí Esa es la diferencia Sí, sí Ahora los pibes Ahora se me perdieron Mati, por ejemplo Claro Que es hijo Del querido y recordado Doctor Venere Lo conocía de bebé Sí, sí Yo también Sí, fuimos vecinos Pero los que De treinta y pico Para arriba Me acuerdo Hasta dónde viven Y todo Digo Yo con mucho viejo Tuve contacto Porque me crearon Mis abuelos No, yo me sigo A pesar de haber conocido Los nombres de las calles Obligatoriamente Porque yo fui coordinadora Ahí en Caribe Yo me sigo perdiendo Yo me pierdo En mi propia casa Soy un desastre Mirá que todavía es chico el pueblo Sí, pero yo me pierdo Por más que se haya extendido Yo me pierdo Las veces que No hace mucho Hace un par de años Un año atrás Me metí en contramano En la Mitre Por más que se haya extendido Arranca en la 517 Y termina en la 61 Que todavía no tienen nombre De esas calles Pero yo soy así Yo soy despista Arranca donde vivís vos Un poquito más 517 la última No, 521 523 Bueno, 523 Y termina en la 61 Que es la descarga De la prolongación De las Curis Es 61 Esa calle Me entero Agarrá el plano Y mirálo Vos que tenés Me acabás de decir Que tenés Mucha comprensión Digo, mirá Sí, no Pero para otras cosas Para esa Así total Poner el GPS Igual es más fácil Con números A mí me encanta ir a Mercedes Porque con los números Es decir Si no hay diagonales Yo en la plata Puteo cada vez que voy Trato de ir lo menos posible Yo me acostumbré tanto A la plata Pero donde no hay diagonales Con números Yo me acostumbré tanto A la plata Que yo me deshubico En Mercedes Me cuesta Relacionar Los pares Y las impares Y bueno Hay mucha gente Si hay otros Que tienen mucha más retención De los nombres De las calles Y te ubicás Ves la altura Y ves cómo vas Y tenés bastante memoria Y es difícil Yo en Capital Ya me pierdo Cada vez menos Pero al principio Era un desastre Pero la calle Con números Es más fácil Bueno yo si tengo que viajar A Capital Voy en colectivo En auto En auto llego hasta Como es Dolores Pratt En Aedo De ahí no sigo Si tengo que viajar En colectivo Lo que hago ¿Prendido de manejar En Capital? No me gusta Es más seguro De manejar Acá en el pueblo Es lo que dicen Es lo que dicen Pero no me animo Mucho No Y más después De toda la fobia ¿Te le fobia A los vehículos? A la cantidad de autos A la carga ¿Te ponen nerviosa? Cada vez un poco menos Cada vez un poco menos Pero viste que yo tuve un problema No, no, no Sí Cada vez un poco menos Ya gracias a Dios Hace unos cuantos años Que volví a salir A la ruta manejando Bueno Nos fuimos Porque estabas hablando Del Vasco No lo podías ni ver Y te terminaste Casando No, casando no Nos juntamos Con Cubinato Con Cubinato Tuvimos dos niñas Dos niñas Valentina Valentina que tiene 25 Y Leandra Y Leandra que tiene 20 Cumple 21 ya En noviembre Ya está Digo Y tenés nieta Tengo Lucía Que dio Agustín Agustín te dio a Lucía Mirá las historias Digo Como No lo podías ni ver Y Terminé con dos hijos Y el más grande Que te dio una nieta Y el más grande Que me dio a Lucía Y después de Que te casaste ¿No trabajaste más ya? Después que te cruzariste Del remiso No, no, no Después no No, no O sea Llegó Valentina Llegó Valentina Llegó Lea Y te dio para Agustín también ¿Cómo? ¿Te tuviste que ocupar a Agustín también? Sí, sí, sí Agustín siempre estuvo conmigo ¿Y ya te dedicaste a más de casa? Ya fui a más de casa Después sí Empecé a Ya cuando los chicos eran más grandes La situación del país Estaba Bastante difícil Y bueno Empecé a trabajar de vuelta Y lo primero que agarré Empecé a limpiar A hacer trabajo de Mucama de vuelta Hasta Hasta Que usted me llamó Un día por teléfono Claro Que me hizo entusiasmar Porque No, no tenías ni idea De lo que era radio No, no, no Daba tu voz Porque vos eras oyente Yo era oyente de la radio Sí De siempre Y cada vez que llamabas Me gustaba tu timbre de voz Yo te No sé si te lo dije alguna vez Pero es una confesión Que por algo pública Me gustaba tu timbre de voz Como sonaba por teléfono Digo ¿Cómo le da a Mónica? Da para radio Tiene una voz Una voz radiofónica Y bueno Un día te dije Te dije porque La voz tuya era A ver Llama De hecho Llama la atención Porque es una muy linda voz Y la verdad que no me equivoqué Porque digamos Creo que te gustó la radio también Me gustó Me encantó Ya antes como oyente ¿Te imaginabas alguna vez Estar de este lado? No, nunca Y no del otro nunca Nunca, 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 nunca 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 Y Yo te llamé En el 2011 Y sí Fines de Me acuerdo que fue en diciembre Que en diciembre fui a ¿2010? No Nació la radio Fines del 2011 Y empezaste en el 2012 Claro 11 años hace 11 años 11 años El mejor equipo En los 40 Que cumple el año que viene Y en los 31 Que tiene la escalera El mejor equipo Que si bien todos Fueron Tengo todos Recuerdos Los mejores Con todos Pero El equipo más consolidado El que más tiempo duró El que No hay Discusiones Heavy Porque lo que hacemos Con Marcelo Es un actin Y con Marcelo Nos entendemos muy bien Yo los quiero mucho A ustedes Son mi familia Yo alguna vez Se lo dije Vos Marcelo Yo también pasé situaciones En mi vida privada En estos 11 años Es que hemos pasado En algún momento Todos En estos años Los tres Bueno y nos hemos acompañado Sí, sí, sí La verdad que nos hemos acompañado Y Y dijiste ¿Por qué me dijiste que sí? Y no me decías siempre Que no cuando se acababa de bailar Vos sabés que Me entusiasmó la idea A mí leer siempre me gustó Leer y leer en voz alta En los actos En el colegio Generalmente era Leía ¿Y cómo es? Y me picó el bichito Es más Es más Te voy a hacer una confesión No sé si alguna vez te lo dije Cuando vos dijiste Que había posibilidades De que eligieras Una nueva voz Y qué sé yo Le comenté a Raúl Le digo Tengo ganas de llamarlo Germán Y me dice No, no, no Para decirle Le digo Porque siempre Me decías Ay, como gustaría Esta voz en la radio Me dice No, no lo llames Deja que te llame él Y me llamaste Y una tarde me llamaste Me acuerdo Nunca me voy a olvidar Bueno, pero yo Cuando vos llamabas Para jugar Siempre te lo estaba Siempre me decía Siempre me decía Y Raúl me dice No, no lo llames Dejalo que te llame él Y me acuerdo Entraba A donde está ahora Carnicería Lombú Estaba Ramela Y estábamos entrando ahí Y recibo una llamada Un número que no conocía Y eras vos Que me invitabas A participar de la radio Así fue Así fue Y así empezaste Y estás hasta hoy Y estoy hasta hoy Y alguna vez En estos 11 años Te he preguntado Moni, querés seguir Y me decís ¿Qué es la radio para vos? Muchas veces Me cable a tierra El lugar donde Puedo llegar a salir de casa Porque en tu casa Podés vivir un montón De situaciones Si salís mal Yo llego a la radio Y soy otra cosa Yo Me gusta Me gusta Me siento cómoda Me cambia El estado de ánimo Hasta Que hay alguna mañana Que te rompe Alguna mañana Viste Yo no la puedo disimular No la disimulo Y que encima Yo estoy con un montón de cosas Moni esto Moni el otro Moni esto Moni el otro Pero no, no, no Me gusta Me gustó Pero yo no soy Tan rompe pelotas Nah No No Me enseñaron Lo que pasa Me enseñaron a trabajar En radio De una forma A mí Y no la había No la había Cambiar nunca Claro Lo que pasa Viste que Cómo se pianta la vida Uno viene acostumbrado A trabajar de una manera Te quieren hacer de otra Vos lo haces a tu ritmo Que a veces no es el ritmo Que quiere el otro Me pasa a mí No solamente Pero vos sos recontraeficiente No solamente Sí A veces Además ustedes Las mujeres son únicas Pero son todas Creo que son todas Casi todas Al menos de la generación esta Vos No sabes a dónde dejaste algo Me pasa en la radio Mónica No sabés dónde está Sí Acá está Acostumbrada de casa Y lo puse yo ahí Digo Tienen eso Eso increíble ¿No? Que vos no sabés A dónde dejás las cosas Sí Sí Moni ¿Dónde está? No sabés dónde está A los dos segundos Aparecés La brochadora La agujereadora ¿No la viste? Así Pasa eso Y te gusta la radio Sí Me gusta Y bueno Porque lo de Lorena Estupiro Fue por accidente Que se dio Y la verdad Que congeniaron Bárbaro La verdad que sí Se armó Un hermoso equipo Muy lindo equipo Muy lindo equipo Yo la conocía de nombre La he escuchado Alguna vez en el programa Pero nunca había tenido trato Y si alguna vez lo tuve No me acuerdo Pero estoy segura que no Y sí Se armó un lindo equipo Se armó un muy lindo equipo La verdad que sí Y además Cuando Antes de que entrara Lorena Porque Por ahí La gente Se imagina Que es Se enciende el micrófono Y empezamos a actuar Y la verdad Que no empezamos a actuar No hay nada preparado Por lo menos nosotros No hay nada preparado Y hablo también por Marcelo Y por vos que están conmigo Pero además Hemos compartido Muchas cosas de nuestras vidas Digo Contándonos cosas que nos pasaban Apoyándonos A mí me gusta hablar mucho Vos lo sabés que me gusta hablar mucho Si puedo dejar un consejo Y que quede algo Me encanta Yo también Los he necesitado mucho Siempre los necesito Porque digamos que Son También mi familia Porque están compartiendo mi casa Porque la radio está delante Pero atrás está mi casa Y es algo de todos los días Viste Y si no estás bien En el ambiente de trabajo Si no Amalgamás Aparte ya Como nos conocemos Ya de entrada Viste ¿Cómo estás bien? Viste Ya nos conocemos Con mirarnos solamente nos conocemos Y pasa eso Cuando tantos años trabajando juntos Ya te vas conociendo Nos quedan 5 o 7 minutitos Que lo vamos a compartir en un toque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!